Cuba Información La puertorriqueña Ana Belén Montes fue encarcelada en 2001 en Fort Worth, Texas, donde no puede recibir visitas salvo de un hermano, ni llamar por teléfono, ni recibir periódicos, ni ver televisión, ni relacionarse con otras reclusas. Tiene 64 años y ha pasado dos décadas en absoluta soledad. Nelson Mandela lo dijo, Lo peor es estar encerrado con uno mismo. Montes, oficial de la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono, estaba a cargo de Cuba. Pero, como declaró al juez, obedecí mi conciencia más que obedecer la ley. La política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, y me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político. Ana Belén Montes fue condenada por entregar a La Habana información sobre planes militares de agresión desde Estados Unidos. Es la crucifixión que impone el régimen norteamericano a quienes, desde una sacudida ética, deciden anteponer la vida de seres inocentes a su propia seguridad y libertad. Son los Ron Riding Horse, Chelsea Manning, Edward Snowden o Daniel Hilsberg, quien filtró los llamados Pentagon Papers sobre la invasión estadounidense a Vietnam. En la película The Post, Los oscuros secretos del Pentágono, Hilsberg lanza una pregunta crucial. ¿No iría usted a la cárcel por evitar una guerra? Esa fue la intención de Ana Belén Montes, quien saldrá en libertad 22 años después, en 2023.